hay gente que le manda a la voz alis sus los sueños porque la marlena si usted sabía pero es perrona para interpretar los sueños la bofona perrona para interpretarlo sin algo y tengo un sueño un mensaje de una persona que soñó que vos alis bueno me mandaron a través de mi twitter y los invito que me envíen mensajes de toda clase a arroba y marlene quinto y marlene quinto así marlene quinto no quintero y me los pueden enviar a través del twitter nos enviaron uno que qué significa soñar con cruces entonces puedes soñar con cruces soñar que usted lleva una cruz verdad para gente que ha soñado crucificó crucificó los cruces bueno eso significa que usted está usted está siendo crucificado por alguna persona o sea la gente que lo critica la gente que no más está acordeando ay no que si el otro es como que lo están poniendo lo están crucificando soñar que lleva o ve a otro que lleva una cruz es algo pues de mal de mala suerte la anuncia la muerte de un familiar puede ser también otra cosa que significa soñar si usted está soñando que usted es crucificado la anuncia que se casará pronto como que si usted sueña que usted está siendo crucificado le digo que usted está ahí en la cruz se crucificó un engacho es que es es que está de una verdad como dios como dios que se crucificó por uno uno intenta haciendo puesta así por 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 la más gente se casa por la otra persona que bien da lata ahí está se está crucificando uno sale bien bien que los sueños como siguen veces si dicen la verdad sí entonces si se ve usted que se está por un lugar donde muchas cruces bozales eso bueno entonces déjeme terminar de soñar entonces quiere decir que si usted sabe la cruz verdad que está siendo crucificado que se va a casar y que fue que su matrimonio no sea muy muy feliz de hecho si usted mira bien en su sueño y ve que la el el romano que le está poniendo los clavos es su esposa o su esposo si usted se fija bien a que ves ahora si usted sueña verdad muchas cruces o que está caminando por un lugar donde hay muchas cruces quiere decir que está cambiando en un panteón bueno no significa que usted está haciendo se está perjudicando a sí mismo también puede estar le está diciendo que usted le hace caso a mucha gente y no lo que usted quiere hacer recuerde usted sea feliz usted viva la vida que usted quiere haga los errores que tenga que hacer pero haga su vida su vida no la de los demás si no le va a hacer caso a todas las personas este que te dan su opinión pues vamos a estar vueltos un garabato o sea hay gente que hay no te veas mejor con el pelo güero hay no que te vea mejor café corto largo hay no que te mirabas más bien gorda hay que te mirabas te miras te miras este muy flaca whatever la gente siempre tiene una opinión tenemos una opinión verdad entonces si usted ve que está caminando por donde hay muchas cruces puede significar que usted vive con las opiniones de las demás personas con razón yo sueño es un béisbol hasta digo creo que ya voy pampa ya voy yo la panca torres porque sueño post crucis y entonces la mejor usted está viviendo con las opiniones de los demás estás dañando a usted mismo don cheto es que no le da un gusto a la gente y que que no que pongas y esto que no que mejor ya lo cuando wey es no me ya si está bien y hoy vamos al si esto es esto es lo de las cruces esta te la vas a ver dice y marita soñar que estás embarazada embarazo amiga cuídese cuídese porque soñar que usted tiene sí que trae muchos algunos problemillas con usted a la mejor también usted está deseando embarazarse depende de cómo haya soñado usted su embarazo pero cuídese bien de su salud no sé no se mortifique también simboliza que su carácter verdad está madurando que está pasando a otra etapa los embarazos yo tenía sueño que esté embarazado está embarazado yo soñé que esté embarazado verdad buena en verdad buena mozalona en serio y can serio sin payasadas y no entonces eso también en los en el caso de los hombres significan nuevas ideas es más yo creo que mis ideas van a salir muy pronto porque yo parí en mi sueño yo parí hija yo parí vale parí verdad buena irín me soñé hijo de la fregada de la música porque hasta me estresó hasta me duele el cuello y la hija está metro no está yo embarazado y que un día me levanté y a ti que sueño y que me mire la paz y que no carmel hay camiseta creo que está embarazado y que y que nomás me dijo eso me mire la panza me alce la playería que traiba y me mire la panzota y dije yo esta panza es de embarazada y hasta la raya negra traiba yo hasta la raya negra que se les hace el ombligo botado y la raya negra de las embarazadas y luego me miré al espejo y la cara llena de paño dije yo soy un hombre embarandalis tú estoy en barcelona y yo aquí en barcelona españa y diciéndome eso y mira que me empiezo a hacer que se me revienta la juente y vale en mis sueños se me reventó la juente y dice carmina la juente la juente ya no vamos a alcanzar llegar y llevarte a al doctor y que me acuesta allí mira y que empieza a pújale en mi seto pújale y yo con las patas así abiertas y la posales hasta más de la marima y aquí era así naira así y la mira mi pues así de yo y carmela carmela era mi partera mi esposa mi partera pújale pújale y y y yo pujándole vale para que saliera el bebé que yo sintía pues adentro en mi panza oigan señores estaba yo pariendo sudando cuando mi esposa carmela que me despierta a ni sé tú te estás cagando hombre me está haciendo el baño en bozalona y que crees que tú mi gemelo aquí en la cama tú mi gemelo